Yo vi de una garza mora Desamoradándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora Tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, luna llena me enguante Luna, luna llena me enguante Anda muchacho a la casa Y me traes la carabina Y yo, pa' matar este galilán Que no me deja gallina La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la la ve La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la la ve Ayer tarde la la ve Luna Luna llena me enguante Luna, 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 luna llena me enguante Gracias.